Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es el sorteo de Lotería Correntina de los Billetes No Premiados de Quiniela. De tres juegos de la Quiniela, ¿no? De lotería, por supuesto, que vamos a presenciar hoy. Este es el grupo número tres, que corresponde a las localidades de Bellavista, Cruzucuatea, Esquina y Tuzangó, Mercedes, Monte Caseros, Santo Tomé y Virasoro. ¿Cómo están? Aquí están estos cupones que corresponden al periodo entre el 23 de febrero y el 22 de marzo, hasta este 22 pasado, ¿no? ¿Están todos preparados? ¿Listos? Está la esquivana Nancy Lesteime conmigo, está también allí Alicia, está Gerardo Quintana, ¿cómo están? Y las chicas listas para arrancar y extraer hoy ocho cupones que nunca tuvieron premio, pero que hoy se pueden llevar hasta 5.000 pesos, ¿eh? Atención, en este lunes bastante fresquito, ya cambió el clima, algunos se pescaron algún resfriado, pero bueno, habrá que recuperarse y continuar, ¿eh? Tenemos ya el primer cupón extraído de hoy, vamos a ver si se lleva los 5.000 pesos y cumple con los requisitos, no, está fuera de término. Gracias escribana, vamos con otra chance, tiene que ser en el periodo de entre el 23 de febrero y el 22 de marzo, ¿eh? Tuvo que haber jugado en esa fecha, por supuesto tiene que estar todo bien legible, apellido, nombre, tiene que estar el documento, todo con tinta oscura, azul o negra, ¿eh? Por favor, parece que sí, la señora escribana está corroborando que esté todo correcto, si es de la zona, recordemos el grupo número 3, ¿eh? Sí, la ganadora es Clara Pacheco, 6.646.661, cupón de la agencia 674 del 23 de marzo. 23 de marzo, perfecto, estamos entonces, allí estaba el primer cupón que se lleva 5.000 pesos de los 8 que van a salir de este grupo número 3, ¿eh? Atención, estos son los no premiados de Quiniela, Quinexpress y Lottimax. ¿No corresponde? Vamos por el segundo puesto, vamos a ver si se lleva los 5.000 pesos. Alguien apostó a su chance y puede ganar 5.000 pesos, ¿eh? En este sorteo de la sala de sorteos de Lotería Correntina. Vamos a ver que esté todo bien, con letra clara, con tinta azul o negra, como reciente dije, ¿eh? Por favor, a ver. El ganador es Abel Carlino, DNI, 5.707.489, agencia 160, jugado el primero de marzo. Perfecto, bien, felicitaciones a los que están llevando 5.000 pesos hoy. Allí está Natacha, va a tirar, vamos a ver que lo atrape y tengamos el tercer cupón con premio. Bueno, damos toda la suerte, esperemos que cumpla con todos los requisitos para poder llevarse los 5.000 pesos de este sorteo de no premiados, ¿eh? Esperemos que esté todo bien. Yo mientras te recuerdo que la Quiniela te da la oportunidad de ganar 3.500 veces tu apostado, a las cuatro cifras, a la cabeza, en todos sus extractos, ¿eh? La ganadora es María Noguera, DNI, 29.567.315, cupón jugado en la agencia 54, el día 13 de marzo. Perfecto, bien, felicitaciones. Se llevó 5.000 pesos más, vamos por más cupones, bastante cargada la urna del grupo número 3 hoy, ¿eh? Allí está, Paola tiene otro de los cupones, ¿está? Bien, vamos a ver que estemos, esperemos que esté todo correcto, que esté prolijito, ¿eh? No olvides que siempre el que mejor letra tiene en la casa, a esa persona dale que te rellene y si vos tenés buena letra, bienvenido, ¿no? Para que sea bien elegible. El ganador es Roberto Píriz, DNI, 13.376.131, cupón jugado en la agencia 674, el 5 de marzo. Perfecto, Chela Escribana está con su voz tomada, con lo que decía recién, con este clima, este cambio, hace bastante mal, ¿eh? Yo estuve también un poquito resfriado, pero aquí estamos. Vamos, vamos, chicas, vamos por este quinto, creo que no, el quinto lugar de 8 que vamos a extraer de esta urna del grupo número 3. ¿No corresponde? Vamos con otra extracción. Fuerza, chicas. Vamos que se puede. En total, esta pileta es seca, ¿eh? No tiene agua. Es que hay papelitos en la pileta de invierno, sería, ¿no? Bueno, esperemos que esté todo correcto. Creo que es el quinto lugar, ¿eh? Vamos a ver que esté todo bien. Toda la suerte para esta persona que volvió a apostar y aparentemente tiene sus 5.000 pesos. El ganador es Víctor Daniel Villalba, DNI 28.481.213, cupón jugado en la agencia 437, el 27 de febrero. Perfecto, vamos, estamos en el quinto cupón y felicitaciones a todos los que ya se están llevando de este grupo número 3 los 5.000 pesos de estos no premiados del sorteo de este lunes 26 de marzo, ¿eh? Vamos a ver, recordá que la quiniela te premia con 600 veces lo ha apostado, jugando las tres cifras a la cabeza en todos sus extractos todos los días. ¿Es elegible? Bueno. Así que Intana intenta leerlo otra vez, pero no, verdaderamente no se puede leer. Una lástima, te perdés 5.000 pesos. Así que trata de hacer bien clarita la letra de todos tus datos, por favor, y que no falte ningún dato. Bueno, vamos a ver si por aquí tienes más suerte, tienes mejor letra, vamos a ver. La ganadora es Griselda Teresita Verón, DNI 23.663.204, cupón jugado en la agencia 160, el 26 de febrero. Perfecto, estamos entonces, vamos por más, creo que faltan uno o dos, escribana, ¿no? Falta, vamos al séptimo, perfecto, bueno, miren allí la secre lo plancha bien, esperemos que esté todo correcto, aparentemente sí, la escribana está viendo que esté todo bien y te puedas llevar los 5.000 pesos, ¿eh? De estos grupos, de estas localidades del grupo número 3. La ganadora es Rita Insausalde, DNI 26.493.986, cupón jugado en la agencia 802, el 28 de febrero. Perfecto, muchas gracias, se lleva 5.000 pesos más, vamos por el último que se lleva, ojalá, 5.000 pesos también, ¿eh? Allí Natacha lo tiró como sabiendo que era el último, ¿eh? Vamos a ver. Acá veo que está medio clarito, esperemos que se pueda leer, que la escribana lo pueda leer y se pueda llevar los 5.000 pesos, ¿eh? Que esté en término, no te olvides que es el periodo entre el 23 de marzo, perdón, de febrero, 23 de febrero, hasta el 22 de marzo, ¿eh? Esta escribana, ¿se lee algo? El ganador es Omar Florentino Monzón, DNI 12.517.177, cupón jugado en la agencia 8.27, el día 6 de marzo. Perfecto, cabe aclarar, yo desde acá cuento un secretito, yo casi no leía, lo pudo hacer la escribana, muchas gracias. Aquí cerramos este sorteo del grupo número 3 de este lunes 26, hasta la próxima, chau. ¡Siempre está!